Y esto es muy delicado hermano, así que hermano, yo les, yo les, yo les, les insto a que no tengamos rencor con ninguno, rencor con ninguno, con ninguno, perdonar, soportándonos unos a los otros. Vamos a encontrarnos personas difíciles, de hecho nosotros cristianos tenemos que aprender un líder, nosotros cristianos tenemos que soportar, aprender a soportar a las personas difíciles. Tenemos que aprender a soportar a las personas difíciles, va a haber personas difíciles. Ojalá que todas las personas que se acerquen a uno son personas dóciles, que no se, que nada de orgullo, que no le gusta pelear el chisme, que no le gusta la managloria, que no le guste, que no le guste la, querer ser el cacique, o sea siempre primero. O sea, ojalá que no encontremos personas así, pero vamos a encontrar personas así. De hecho esa es la tendencia, es lo común, porque tenemos que aprender a soportar a esas personas. Tenemos que aprender a lidiar con personas, precisamente uno mismo, hacerse uno, una autoavaluación, un autoanálisis, un autojuzgamiento, porque dice la palabra Dios. Dios, juzguese usted mismo para que no esperen, no esperen que alguien lo juzgue, que el padre lo juzgue, usted mismo. Tenemos que hacernos eso. Mi hermano, porque eso es muy delicado y doloroso y no se puede hacer más nada, mi hermano. La salvación, el infierno, mi hermano, no. Eso es terrible, terrible. Tenemos que andar en santidad. Entonces hacemos liberación, ayudamos al reino de los cielos y hay que hacerlo, tenemos que seguir haciéndolo, pero nunca descuidar eso. Por eso es importante, ¿saben qué, mi hermano? La palabra de Dios. Comer palabra de Dios siempre. Diariamente comer palabra de Dios, porque es la que nos hace aterrizar, nos hace volver a poner los pies en el suelo. O no mismo, o no mismo. Yo creo que todos los del ministerio de Cristo y Libera y todas las personas que conozco yo, es más, que todo el mundo sea salvo. Sean salvos. Nosotros en este ministerio estamos en medio de una guerra, donde el enemigo no quiere destruir. Dios está previsto para que nos haga daño. De hecho, Dios, Dios es Dios soberano. No nos permite que nos haga esta, para soportarla. Pero hay que estar seguros de que estamos bien. Que si usted y yo, en un momento dado, partimos, mira a nuestro hermano Tiro y Osúa. Un hombre lleno de vida. Joven todavía. Y el Señor se lo llevó. Vuelta en el cielo. Esa es la flecha. Tenemos que estar siempre seguros de que vamos para arriba, al cielo. Mi hermanos, sigamos adelante. Estamos haciendo liberaciones, congresos, publicidad, estando para adelante. Pero no descuidemos eso, la salvación. No descuidemos que nuestro nombre estén escritos. En el libro de la vida. En el libro de la vida, mi hermano. O sea, no olvidemos eso porque, mi hermano, ya no se puede hacer nada. Tenemos que reconciliarnos, andar en paz con todo el mundo. Somos llamados a ser puentes. Hacer puentes. Hacer puentes. Hacer puentes. Hacer puentes. Hacer puentes. Si alguien tiene contra uno algo. ¿Qué dice la? Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice la palabra de Jesús. Al presentar tu ofrenda, tu diezmo en la iglesia. Si tú ves que alguien tiene algo contra ti. Mira lo que dice. Algo contra ti. Deja la ofrenda. Ve y te consulate con la persona. Y luego, ahora sí, ve y presenta la ofrenda. Analicen algo que dice aquí es. Si alguien tiene alguien. Si alguien tiene algo contra ti. Alguien. O sea, aquella persona. Aquella persona. Tú estás tranquilo. Esa aquella persona tiene algo contra ti. No tú hacia alguien. Arreglar las paces, mi hermano. Pedirle perdón, mi hermano. Pedirle perdón. Mi hermano. Yo te pido perdón. Parece, hermano, que con mi actitud. Con lo que hice yo. Te ofendí. Te dañé. Mi hermano, pero. Perdóname. Perdóname. Ese punto hay que hacerlo. Pero tenemos que lidiar, lidiar. No dejemos eso para mañana, mi hermano. Eso es para allá. No hay que dejar eso para mañana. Porque mañana puede ser muy tarde. Tenemos que ir ya de una. Hoy en día. Se usa mucho el WhatsApp, el teléfono. Y usemos los medios. Hay personas que nos han bloqueado. Sin hacer nada, nada. Han bloqueado. No. No nos quedemos callados. Busquemos los medios y hablar con la persona. Y humillarnos. Cuando uno se humilla. Dios no se salta. Cuando uno se baja. Pero hagamos eso. Que no haya eso. Eso resentimiento. Esas enemistades. Dice la palabra de Dios. Busca la paz. La paz. Hay que hacerlo, hermano. Porque es preferible. Es preferible uno llorar a la persona. Que llorar en el infierno. Porque un resentimiento en el corazón. Una cosa así ya. Es terrible. Y hay mucha gente, mi hermano. Mucha gente. Pasando eso. Miren. Una de las cosas, mi hermano. Que. Que. Que ocurre. Y que ocurre. No solamente en el término entero. Sino en muchas. Muchas partes. Usted que sabe. Usted que. Usted sabe que es verdad. La. Hombres. O mujeres de Dios. Que hacen. Favores. Tremendo favores. A las personas. La ayudan. Consejería y todo. Y todo. La persona pide. Esta persona. Se lo ayuda. Hasta altas horas de la noche. En consejería. En consejerías. Salvándole hasta matrimonios. Hasta las finanzas. O sea. Ayudándole en todo. Pero. Con una sola cosa. Que esa persona. Que. Una. Una. Una cosa. La persona pida. Y esta persona. Por el que metido. El que metido. No lo hace. Ya. Las 99. Veces. Que le hizo. Ya son olvidadas. Ya. Y ya por esas cosas. Una sola cosa. Que no hizo. Ya es. Es su enemigo. Ya le quita el hablado. Hasta preso. He visto. Bueno. No he visto todavía. Pero si he escuchado. Que hasta esa persona. Después de tantos favores. Que recibió de esa persona. La mete preso. La mete preso. Mi hermanos. Y un cristiano. Eso no debe ser así. Un cristiano. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. No desagradecidos. Como los. Los leprosos. Vamos a ser agradecidos. Con las personas. Y eso es tremendo. Mi hermano. Y yo dudo mucho. Dudo mucho. De la salvación. De la persona. De la salvación esa. Porque. Como usted. De tanta ayuda que recibió. Usted ahora se va a hacer como el enemigo de esa persona. Hasta hablando mal de la persona. Criticando a la persona. La verdad que. En la gente del mundo. Que se permite. Entre el mundo. Pero un cristiano. Un judío de Dios. No. Hay algo muy clave en esto. Jesús y su palabra. Amaos los unos a los otros. Somos hermanos. Si usted es cristiano. Somos hermanos. Tenemos un padre en común. Que es Dios mismo. Y si tu padre. Es mi padre. Tu padre que me ama a mí. También te ama a ti. Y si. Tu padre. Y si tú haces algo malo. Tu padre que es mi padre. Se va a entristecer. Por lo malo que hiciste tú. Somos. Hermanos. Hermanos.